El arte de las tablas retoma protagonismo en Granma al realizarse acá el Primavera Teatral. Cita que busca promover y acercar al público a lo más reciente de la creación escénica. Al evento asisten las corporaciones colombianas Arte, Gato Negro y Títeres Paz y Flora, así como las compañías Andante, Alas de Cuba, Ategua, El Circo Granmense, Teatro de las Ilusiones Libres, Gran Danza y el anfitrión Pequeño Príncipe, que en esta oportunidad celebra su 44 cumpleaños. De manera que hasta el 27 del mes en curso, el público podrá disfrutar de una veintena de puestas en barrios, escuelas y salas teatrales vallamesas. Aparte de orgullo de venir a este país, nos motiva a seguir viniendo y contarle a otros sobre todo lo que está pasando acá y las cosas tan hermosas que pasan y puntualmente en este festival. Es un gran honor poder estar aquí, traer las cosas que hacemos, venimos en esta oportunidad con espectáculos de teatro en miniatura y con esta obra de relatos cortos para llevar, que es una mezcla de cuentería, personajes autóctonos de nuestra región, títeres planos, entonces también como traer un poquito de lo que somos nosotros. Conversatorios, talleres, homenajes, venta de libros e intercambios con estudiantes de actuación figuran también en el programa del Primavera Teatral. Encuentro que, considerado el más importante de las artes escénicas aquí, honra esta vez al maestro Juan González Fife y al guiñol Pequeño Príncipe. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.